1-8-1-2-Adam, aquí PCC Central. Varias unidades SWAT responden al código 3 de CM en Pizkin y Dalí, situación de barricada y rehenes. ¡Policía! ¡Al suelo! ¡O te tiraré yo mismo! No sé lo que queréis. ¡Cállate! ¡No piensas que me da! ¡No piensas! ¡Aquí, rápido! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Entendido de salto! ¡Buen trabajo! ¡Vuelvan cuando estén listos! Gracias.